¿Qué es la Sociedad Argentina de Cardiología? ¿Qué es la Sociedad Argentina de Cardiología? La discusión se centraba en si era necesario operar en un tiempo muy precoz a los pacientes o ser un poco más conservadores y contemplar un poco el tratamiento médico y luego de eso la intervención. Había dos referentes en el tema que participaron de las guías europeas de endocarditis, el doctor Pendergast de Gran Bretaña y un doctor de Portugal que es el doctor Antunes. La sesión estaba dirigida por los cardiólogos jóvenes de la Sociedad Europea quienes nos invitaron a nosotros después de una serie de intercambios de reuniones previas a participar de una sesión en el Congreso. Pudimos conducirla con ellos, nosotros hacíamos de chairman en esa sesión, tanto el joven cardiólogo de la Ciudad Europea como en este caso yo. Básicamente lo que hacíamos era presentar a los dos referentes, que era un agonista y un antagonista, hacer alguna pregunta, algún comentario. Obviamente nos sentimos muy agradecidos por la participación y eso también lo dejamos de manifiesto, pero creo que fue una linda oportunidad para intercambio con algunos referentes del área y para podernos poner en contacto con los cardiólogos más jóvenes, como para poder dejar al menos un precedente para futuras actividades. Celeste, justamente más allá de la participación de ustedes en la mesa, sé que hubo contactos con los cardiólogos jóvenes de la Sociedad Europea. Si podés contarnos un poco en qué consistieron esos contactos y referirnos qué consiste justamente esta organización dentro de la Sociedad Europea de Cardiólogos Jóvenes y de qué manera se homologa a SAC Joven. Perfecto. Bueno, en estos últimos dos años habíamos tenido contacto con el núcleo, sería la comisión directiva de los Cardiologists of Tomorrow, que son el grupo de cardiólogos jóvenes de toda Europa. Ellos tienen más tiempo, más antigüedad, hace más de cinco años que están y están subdivididos en áreas. Están los cardiólogos jóvenes de hemodinamia, de imágenes, de electrofisiología. Tienen una dinámica de trabajo muy diferente porque son muchos países y ellos se reúnen tres veces por año físicamente en diferentes países y aceptan sociedades afiliadas de cardiólogos jóvenes de diferentes partes del mundo, pero para ello hay que cumplir requisitos bastante estrictos. Bueno, nosotros estamos desde hace dos años, gracias a la ayuda que nos ha dado la SAC, presentándonos como Sociedad Afiliada de Cardiólogos Jóvenes. Llegamos a esta instancia ya cumpliendo todos los requisitos, por ejemplo, es tener determinado número de personas que nos siguen, una página web con actividad, actividad académica, científica, etc. Y tuvimos una reunión, fue informal en realidad, porque la presentación formal va a ser a posteriori, pero una reunión con ellos, con dos miembros del núcleo, donde nos presentamos como Sociedad de Cardiólogos Jóvenes, les presentamos por escrito y les contamos toda nuestra actividad y fue conocernos después de dos años de intercambiar mail. La verdad que nosotros dijimos que eran como nuestro ejemplo a seguir, ellos nos dijeron que al contrario, que ellos admiraban que en Argentina, que en un país con tantas dificultades, nosotros estuviéramos trabajando, instando a que las personas jóvenes y los cardiólogos que recién terminan la residencia estén teniendo este tipo de actividades y que para ellos era un honor que nosotros estuviéramos allá, siendo que no nos habían dado ningún apoyo más que solo la sesión y haber hecho todo el sacrificio de estar allá. Y bueno, fue una oportunidad única y obviamente establecimos el contacto para actividades a futuro. La idea es continuar, digamos, con lo que venimos haciendo, nos dieron un par de consejos en material, por ejemplo, a cargar en la página, ciertas cosas a hacer, y algo que les propusimos, que hablamos con miembros de la sociedad, es invitarlos a la actividad en el Congreso Argentina de Cardiología del año 2017, porque esto va a ser algo que vamos a programar con tiempo. Y la idea es, bueno, diseñar una actividad novedosa, ellos hacen, la verdad, actividades bastante interactivas y muy lindas en el Congreso, porque hacen cosas totalmente diferentes al resto, por ejemplo, una pesadilla en la unidad coronaria, los peores casos que te pueden tocar, digamos, cosas que enganchan desde otro lado, y la idea es programar una actividad así diferente para el año 2017. De hecho, la actividad en la cual participamos era de ese estilo, ¿no? Era una actividad temprano a la mañana que incluía, por ahí, un desayuno, se llamaba Science at Breakfast, y la gente, en cierta forma, se desinhibe un poco más, inclusive nosotros, ¿no?, para poder favorecer ese contacto, sobre todo en gente con menos experiencia, porque por ahí los oradores, sí, tenían mucha experiencia y eso era también algo lindo de la sesión, pero para promover cierto tipo de participación activa de gente más joven en la sociedad, por ahí esas son buenas herramientas, ¿no?, sesiones más interactivas, tratar de mezclar gente con mucha trayectoria, con alguno de menor trayectoria, aunque sea para que le pueda hacer preguntas y ser un intercambio más, me parece que más relajado, ¿no? Perfecto. Bueno, realmente es un orgullo para nosotros, que ya estamos mayores, ver que hay cardiólogos jóvenes que con el apoyo de la Sociedad Argentina de Cardiología desarrollan su actividad y favorecen y promueven el intercambio con cardiólogos de otras sociedades, de la importancia de la sociedad europea. Así que, bueno, los felicito. Gracias. Que continúen los éxitos. Muchas gracias. 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 Gracias.